Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh La mejor FM 98.9, como a ti te gusta Te gusta Con campanitas navideñas, con fumo sabor a cumbia Gocemos estas navidades Gocemos todas estas navidades Que el niño a Dios nos trae felicidades Que lindos que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores Que lindas son las fiestas navideñas Son las fiestas más alegres del año Que linda se ve toda la familia Que se reúne siempre en fin de año Las navidades, las navidades Pecemos todas estas navidades Las navidades, las navidades Pecemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades De lejos vienen y las navidades Las navidades, las navidades De adiós nos de muchas felicidades Hugo DJ, calidad en musicón La alegría es 31 de diciembre Y son casi las 12 de la noche Los días son las 12 de la noche Hagamos de esta fiesta un gran derroche Revinten ya la pólvora señores Los niños con sus luces de colores Y todos abracémonos felices Digamos pasen feliz año nuevo Las navidades, las navidades Pecemos todos estas navidades Las navidades, las navidades Pecemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades De lejos vienen y las navidades Las navidades, las navidades Que Dios nos dé muchas felicidades La mejor FM 989 Como a ti te gusta La humareda se viene acercando La gente sin pregunta Nadie sabe que es Un carro viejo que viene pisando Haciendo mucho ruido Como si fuera tren En la esquina yo esperando Amo siempre a su novia fiel Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Gargancha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Gargancha, por favorcito No nos vayas a regar Gargancha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Gargancha, por favorcito No nos vayas a regar Gargancha, paso un pasito Y como la ves tú lo de anoche Si se puede Si se puede La mejor FM 989 Como a ti te gusta Mi abuelo Mi abuelo está feliz Mi abuelo está feliz con la pintora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la pintora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco reicestina Solo píldora de amor Ni tampoco reicestina Solo píldora de amor Soy un tejido pero me siento cada día más animado Porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado Los chavos de por mi barrio se contagiaron Y gozan de una frase muy popular Las chicas de pantalones muy empañados Resultan las preferidas de cotorrear No importa si el monumento bonito o fea Ay doña Leonor, ay doña Leonor dicen al pasar Caramba doña Leonor como se le nota Caramba doña Leonor se le mira todo Caramba doña Leonor como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Quiero ponerme a beber un cigarrillo y fumar A la mujer que mató mis sentimientos y la busca Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Una hermosa que algún día se marcha Hugo DJ, calidad de musicón La mejor FM 98.9 Como a ti te gusta No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marcha Música 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 Ay María Julia Yo quiero que usted baile conmigo Y quiero que usted me enseñe a bailar Ay María Julia Ve como baila Moviendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la Julia Yo quiero que usted baile conmigo Y quiero que usted me enseñe a bailar Ay María Julia, baila conmigo Ay María Julia Ay María Julia Como te mueves Ay María Julia Ay María Julia María Julia Ay María Julia Ay María Julia Baila conmigo Ay María Julia Música La mejor FM 98.9 Como a ti te gusta Yo sé Lora Lora Tonta Porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Tonta Pero esto me pasa tan solo, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Tonta Tonta Porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina Con la música que a ti te gusta Hugo DJ ¡Gracias! 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 Arbolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar La mejor FM 989 como a ti te gusta Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti Hoy te has burlado Hoy te has burlado, destrozado, lastizado Solo tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión puede durar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar Las huellas de tu amor No te puedo olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar Las huellas de tu amor Cumbia con sabor Cumbia con sabor Cumbia con sabor Cumbia con sabor Como tu, como tu, como tu, como tu hay otra compañera Como tu, como tu, como tu hay otra compañera Me ha dado una vida nueva Llena de buenos momentos Nunca imaginé como era Tener buena compañía Como tu, como tu, como tu, como tu, como tu hay otra compañera Como tu, como tu, como tu, como tu hay otra compañera Te ríes con gran soltura Estando entre los amigos Pero tienes la ternura Que nunca había conocido Que nunca había conocido La mejor FM 989 Como a ti te gusta Te gusta Me criticas y reprochas que seas mi amante y siga casado Quieres que deje a mi esposa Quieres que deje a mi esposa Y solo contigo Me quede atado Retiendes el privilegio De ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos Son compañía Cochón y almohada Tu sabes que ser señora Implicamentado Plantea y cocina Me espero las ordenadas Niños enfermos Ni medicina Ser amante significa Ser el amor siempre así dispuesta Y destruir lo prohibido Entre copas, cenas y carcanadas Y tu debes escoger Si esposa o amante ser Quererme y darme placer O dejarte de querer Esposa o amante Pero tolerante Esposa o amante Pero que me aguante Cumbia Hey, hey, hey Vamos a cumbia Hugo DJ Calidad de musicón Ahora, ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la sortija Nada vas a remediar Ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la sortija Ahora, pide al santito del monte Que la puedas encontrar Si es que alguien te le esconde Que se deje de bromear Si es que alguien te le esconde Que se deje de bromear Que aparezca tu sortija Cosa buena Cosa buena, cosa buena No siga llorando Ahorita la sortija No siga llorando No siga llorando Ahorita la sortija No siga llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita No siga llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita mamacita Bueno y esa sortija A lo mejor te la tienes Y los flores Eso sé yo Vaya que cumbia La mejor FM 98.9 Como a ti te gusta Te gusta Oh Karol Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Y tampoco el sol Aunque tú sufras Voy por ese amor Piensa que sin duda Hay un mañana En tu corazón Oh Karol Lejos del dolor Música Música ¡Combia, cumbia, cumbia, colombiana! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabosa Y la gente baila con mi esmero Cuando oyen el fin arte en mis notas En el baile todo se aporota Con mi ritmo de gay y guiandero Si les toca un paseo va llenado Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Sobrando la cumbia Tocando va llenado y paseo sabanero Sobrando la cumbia Y siempre voy pa'lante como un misionero Sobrando la cumbia Tocando va llenado y paseo sabanero Como el mundo entero 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 Como el mundo entero